Esto es vergonzoso compas, todo por un termo de estos para café de una marca conocida y que pues sigue gentrificando y monopolizando, vamos a decirlo de esta manera, monopolizando el café, pues agarran a golpes afuera de esta sucursal, allí en Morelia. La manzana de la discordia fue un Stanley Fuchsia y la bronca ocurrió fuera del estar médica. Díganse nomás, qué vergonzoso es esto. Circula en redes sociales un video donde varias personas protagonizan una riña, todo por un termo edición limitada de esta marca que pues ya hace mucho de estos cafés que hace mucho debieron ya de desaparecer en México, para que me entiendan. La compañía recientemente lanzó a la venta la edición limitada del termo de marca Stanley de 40 y 30 onzas en color fuchsia, que era, pues fíjense nomás, la manzana de la discordia de estos morelianos que nada más les interesa este tipo de, bueno, ya son los privilegiados estos cabrones que no ocupan el tiempo más que en eso. Según la grabación, el hecho ocurrió en la sucursal que se ubica en el Hospital Star Médica, en la calle Virrey de Mendoza, donde una mujer al parecer ya llevaba su café y su termo. Cuando otra le llegó por la espalda, la tiró del cabello y le hizo caer en el suelo. Esto es increíble. Posteriormente se levanta y siguen peleando entre gritos de otra mujer que pide que ya paren este zafarrancho. No hay detenidos. Fíjense nomás las pendejadas que siguen haciendo ahí en Morelia. La verdad, hay cosas más importantes que esto, que pelearse entre ustedes y no solamente mujeres, también hombres, que luego llega a pasar por un termo o cualquier pendejada. De verdad, es una vergüenza que tengamos que dar una nota de estas. Y en Morelia, mientras tanto, los siguen atacando los criminales. Y ahí no se ponen en ese plan, no se organizan, no se agarran a golpes, ¿verdad? Se agarran por una pendejada. Pero bueno, compas, pero es la realidad de Michoacán y en Morelia. O sea, sí la gente, ¿no? ¿Para qué decir más? Vamos a dejarlo aquí porque da coraje, de verdad. Y luego con una empresa que se apropia, que estigmatiza, que criminaliza, que... Bueno, hasta aquí dejo.